El grupo parlamentario del Partido Popular presentó ayer al Pleno de la Junta de Andalucía una enmienda a los presupuestos de 2015 de 5 millones de euros para la puesta en marcha del Hospital del Guadalhorce. La propuesta fue rechazada por el Partido Socialista y la consejera de Salud reiteró que el Chare abrirá progresivamente a lo largo del próximo año y que la instalación del mobiliario del centro se hará entre febrero y marzo. Estoy razonablemente satisfecho con la respuesta de la consejera puesto que ya ha dicho que en los primeros meses de 2015 y ha dicho textualmente febrero o marzo se va a equipar el Chare del Valle del Guadalhorce que era una demanda muy esperada por parte de todos los vecinos no solo de COIN sino de conjunto de la comarca. Ha sido una anuncia en sede parlamentaria y además los representantes de la plataforma y también representantes institucionales tienen hoy el compromiso que se llevan de este Parlamento de reunirse conmigo con el portavoz de Salud del Partido Socialista y con el SAS también para analizar detalladamente en qué situación real se encuentra el Chare del Guadalhorce. No podemos poner el grito en el cielo porque se esté diciendo la realidad de lo que hay. No podemos ver la botella medio vacía cuando nos queda más de la mitad de la botella. Creo que es el momento de intentar trasladar a la ciudadanía con serenidad, razonablemente, que estamos al final ya de un ciclo, que el hospital está ahora mucho más próximo a prestar servicio que hace dos o tres o cuatro años. Quería lamentar la falta de concreción de la consejera de Salud con el Valle del Guadalhorce, con el Chare del Valle del Guadalhorce. Hoy queríamos hacerle una pregunta muy concreta. ¿En qué consistía su apertura progresiva del Chare del Guadalhorce? Después de diez años esperando esta infraestructura, yo creo que los vecinos del Guadalhorce merecían un compromiso por parte del Gobierno andaluz. Y ese compromiso ha sido nulo. Primero, anunciar que van a votar en contra de la enmienda del PP a los presupuestos, por el cual pedimos una dotación de cinco millones de euros para que pueda iniciar su actividad el centro hospitalario del Valle del Guadalhorce. Y segundo, no nos ha dicho ni siquiera en qué consiste esa apertura progresiva, es decir, cuándo van a empezar a atender de verdad a los vecinos allí y evitarle traslados al clínico, a Carlos Haya o a cualquier otro centro hospitalario de Málaga. La Plataforma para la Mejora de las Carreteras e Infraestructuras del Guadalhorce estuvo presente en el Pleno y tras escuchar el rechazo de la enmienda y la explicación de la Consejera de Salud, volvieron a lamentar la gestión de la Junta de Andalucía con el Hospital Comarcal y manifestaron su decepción. Hemos venido aquí con muchas esperanzas, veníamos con esperanzas de llevarnos algo concreto, de llevarnos fechas, de llevarnos dinero. Y la verdad es que vamos tal como venimos, no vemos la cosa clara. Realmente le hemos hecho ver a las personas con las que hemos hablado, responsables tanto de Izquierda Unida como del Partido Socialista o de la Junta de Andalucía, la situación catastrófica en que está la sanidad pública en el Valle del Guadalhorce, los problemas que tenemos, problemas tan tremendos sobre todo para las personas que no tienen dinero, que no tienen medios para pagarse un seguro o los honorarios de un médico particular. Y la realidad es que lo que nos dicen o lo que ha dicho la consejera es que en marzo, en abril, estará terminado el equipamiento del hospital por un valor de 7,2 millones de euros que realmente ha pagado la Unión Europea. Eso ya lo sabíamos. También el alcalde de COIN, Fernando Fernández, que acudió a mostrar su apoyo a la enmienda del Grupo Popular y a las acciones de la plataforma, mostró su insatisfacción con la respuesta de la consejera y apeló a la Junta de Andalucía que diera explicaciones concretas y que abra el hospital. Seguimos una vez más con los engaños, con la falta de información, con la falta de claridad y ya en sede parlamentaria. Por parte de la consejera se comprometió con la plataforma pro-hospital hace ya muchísimos meses a que íbamos a hacer una visita guiada por el centro hospitalario y que nos mantendría puntualmente informados. Estamos a final del año, estamos a final del año 2014 y seguimos sin información y seguimos sin transparencia y claridad en cuanto al asunto del hospital del Guadalhorce. La plataforma también se entrevistó con el portavoz en el Parlamento de Izquierda Unida para abordar la paralización de la carretera a Casa Palma, puesto que es el partido que gestiona la Consejería de Fomento responsable de esta obra. La respuesta tampoco fue esperanzadora. Nos ha dicho que a lo largo del 2015 se terminaría esa carretera, entonces le hemos manifestado nuestra extrañeza porque en su día se dijo que a finales de, nos lo dijo el delegado de Fomento, precisamente de la provincia de Málaga, que a finales de este año, 2014, iban a estar terminados. Los miembros de la plataforma han anunciado la convocatoria de manifestaciones y a fecha del 31 de diciembre no hubiera ningún signo de evidencia de entrada en servicio del hospital. También han pedido el apoyo de los ciudadanos en esta lucha para conseguir cubrir las necesidades básicas de los pueblos del Guadalhorce. He hecho en falta a muchos ciudadanos y, sobre todo, representantes de asociaciones, colectivos y, bueno, muchos representantes que hoy creo que deberían de estar aquí representando a sus colectivos porque es muy, muy importante lo que estamos reivindicando, tanto la carretera como el hospital. También, por otro por el contra, tengo que agradecer a ciudadanos que nos han comentado que no podían venir pero que colaboraban con los pequeños gastos de autobús y de todo eso, a los cuales en principio me han dicho que no digan nombres, pero quiero agradecerles. También se puede colaborar con eso. Y creo que en una democracia lo que hoy estamos haciendo y estamos reivindicando aquí creo que es un placer y es un placer que, desgraciadamente, en una dictadura no se puede hacer. Y parece ser que cuando estamos en una dictadura queremos hacerlo y cuando estamos en una democracia que lo podemos hacer parece que no reivindicamos esos derechos que nosotros tenemos y que, evidentemente, son necesarios para todo el Valle de Guadalhorce.